La Scramble, BMW Scramble, una magnífica moto con la que vamos a hacer una bonita ruta por la Sierra de Madrid. Veniros este fin de semana, salida desde Ibericar, Cusco, en la calle Rivero número 2, en Madrid. Vamos a hacer muchas curvas y nos vamos a pasar muy bien. Vámonos.